Hoy traemos otro mazo de otro suscriptor que confío hoy 100% ¿Por qué? Porque no tiene tronco Como veis estoy en un setup diferente, lo tengo que decorar, ya lo sé Pero mientras tanto, hay que ganar más de dos partidas con el mazo que me mandes ¿Qué ocurre? Que hoy lo vamos a probar de una manera diferente Y va a ser en la pelea de taberna No me acuerdo, suscriptor, que me dio este mazo Lo tenía aquí y se me ha cerrado la pantalla Así que, nada, esta va a ser nuestra estrategia Lo estáis viendo en pantalla, confío un 100% Primera pelea de taberna contra nuestro amigo Zenón Que no me preocupa en absolutamente nada Voy con el principito por la parte derecha Nosotros tenemos nuestros mobiles, por favor Buena suerte, amigo mío Voy a lanzar esto ya Y voy a ir con el cañón sobre ruedas Voy con toda Un maguito, un espiritillo eléctrico por aquí Y esto por allá Esto me parece maravilloso Hemos anticipado bien y voy a poner el cañón aquí Por eso de que duele un poquito Parece que va a ser torre por torre Parece Confirmamos, confirmamos Torre por torre me parece bastante bien Lo que pasa es que él nos va a hacer bastante más daño Tengo que admitir Bastante más daño No quiero que sea toda la torre La verdad Venga, pum, pum, pum Eso es Madre mía, el mini pica Con la furia Es un dolor en mi pechito Tengo que decirte Bueno Vamos a acumular un poquito de elixir A ver si podemos Oh, wow Como viene este señor Voy a poner doble cañón aquí Para defender correctamente Lo dejamos por ahí El señor es un poquito agresivo Yo de momento sigo acumulando elixircito Un poquito Voy a lanzar el barril de duendes por aquí A ver si da Vamos No ha dado tiempo a dar Me empiezo a poner un poco nervioso Pero solo un poco Voy a poner el espiritillo eléctrico Voy a poner el cañón aquí Y la bola Increíble Que bien defendemos Increíble Que bien defendemos Hay que hacer algo Hay que hacer algo Porque me estoy poniendo muy nervioso Bueno, bueno, bueno Esto por aquí Eso es Pum, golpea Pero no hay problema Porque sigue golpeando La he puesto en una esquina un poco Bastante mala No nos vamos a engañar El principito que sale por aquí El espiritillo eléctrico Que va a apoyar Y voy a colocar un cañón aquí Diréis ¿Por qué? Porque así él Si lanza el... Exacto No, no ha dado tiempo Uf, está siendo duro Y no me da tiempo A reponer mi elixir Por favor Es, mira, maravilloso Para este momento Esto de aquí Vamos a poner el cañón con ruedas aquí Y bueno El príncipe ha decidido Pasárselo por el forro El cañón que ponemos aquí Los cañoncitos Que defienden El cañón Que me he equivocado Creía que era el de ruedas No pasa nada Lo importante es que Chicos, pasarlo bien Siempre Recordadlo Vamos a poner esto aquí Y no me da tiempo tampoco Madre mía No me da, no me da Venga, un poquito de daño 26 segundos Vamos a poner el cañoncito Con ruedas aquí Y vamos a ponerme A caballero acá Y un cañoncito Que vamos a poner aquí Defiéndeme por favor Defiéndeme Que me lo dejas A un puntito de vida Pongo el cañón aquí Esto por acá Madre mía Nos lo ha puesto difícil Tengo que tener cuidado Para la siguiente Tengo que dejar Los dos delixir Sí o sí Bueno, bueno, bueno Se vienen problemas Se vienen problemas Viene con esto Ay, la bola de nieve anticipadora Defiendo perfecto Cañoncito por aquí Está siendo Está siendo un tema Está siendo un señor tema Voy a poner esto aquí Eso es Defiende Defiende bien Defiende ya Defiende Hunter Mande No, el cañón El cañón con ruedas Que ha podido defender A ver, los cañones Me están haciendo el carrito Sí, pero Pero esto no puede ser Para siempre Porque además Nos quedan poquitos segundos De disfrute Aquí está Tengo que calcular bien Viene aquí a la derecha Increíble Increíble Cómo estamos defendiendo Mis niños Cómo estamos defendiendo Tengo miedo Tengo miedo Eso es Eso que va Eso que sube Barril de duendes El mega caballero Que pusea Cañón por aquí Que puseo con esto No avanzamos No avanzamos Ni un poquito Ni un poquito nada Voy a poner cañón con ruedas Defiendo con esto El cañón que defiende Ahí vienen otra vez Ahí vienen otra vez Esta va a la izquierda Defendemos De nuevo 976 Está siendo una locura Si perdemos por vida Me voy a enfadar Muy mucho Cañones por doquier Principito que defiende El cañón con ruedas Que apoya Esto por aquí Esto por allá Esto lo defiendo con esto El espíritu y el eléctrico Otro cañón por aquí Madre mía 856 40 segundos No me da tiempo A ver con qué va Bola de nieve aquí Increíble Como estamos defendiendo El elixir que no lo estoy gastando Cañón por aquí Madre mía Principito Ahí viene con otro Ahí viene con otro Ahí viene con otro Pum Perfecto Como lo estamos haciendo Niño Un barril por aquí Esto por acá Otro cañón por aquí Eh Necesito otro cañón 496 13 segundos 13 segundos Niños 13 segundos Viene aquí Viene aquí ¿Qué tal crees que no lo sabía? No No, 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 no Esto por aquí 256 No me lo creo No me lo creo Increíble Increíble Principito Primerísima partida ganada Increíble Segunda batalla Contra menas Lo de antes ya me ha dejado suficiente Mente nervioso Voy con full cañón de ruedas Uh Él empieza fuerte Voy con un cañón por aquí Eh Voy a lanzar el espiritillo eléctrico Que no sé si da No sé si da No ha dado Y eso me ha dolido un poquito No te voy a engañar Uh Qué buen Tirito ha hecho ahí Voy con el principito Y ahora lo que voy a hacer Es gastar la ulti Uy, uy Bueno No ha servido de mucho Pero ahí está pegando Pimba 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 Y pimba Bueno, 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 bueno Increíble Mega caballero Que va a pegar aquí Pum Eh Y este hombre Que esta vez ya no va a pegar Amigo mío Por favor Oh Y ha pegado con los dos Perfecto, maravilloso ¿Qué te parece? Tío, estoy como Como muy bajo, ¿verdad? Bueno, aquí el mega caballero Que baila Que danza Ahí está Y sigue Veamos No va a pegar ni un golpe Estoy muy sorprendido Con este señor A ver qué va a hacer él Vale Perfecto Pega Y yo ahora voy con el principito ¿Qué te parece? Madre mía Se gasta doble recurso Me parece maravilloso Y voy a acompañar Con el espiritillo eléctrico La verdad que La baraja del rival Y se ve un temardo Ahí está Pega Y pega Y pega Perfecto Voy a ir con el cañón por aquí Voy con la bola de nieve Por favor, por favor Tío, me va a tirar la torre A base de eso Qué mal lo defiendo, tío Voy con el mega caballero Si puede ser Si puede ser Bueno, si no puede ser Pues no puede ser Venga, pega un poquito Pega un poquito Pega un poquito No va a pegar Y vamos a perder la torre Y él va a perder la suya Vale, vale, vale Me parece increíble Me parece apabullante Sorprendente Es maravilloso Tío, estoy un poquito Me voy a bajar un poquito ¿Vale? Que es que me pongo un poco ¡Oh, no, 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 no! ¡No! Por apoyar la torre, tío ¿Qué, qué, qué soy? Por apoyar Es que estoy Estoy malitísimo Ahora tengo que jugar Como no he jugado en la vida, tío Voy con dos cañones Sobre ruedas Espiritillo eléctrico Por aquí Y voy a ir con un barril De duendes Él me tira eso Pero a mí me da igual ¿Por qué? Porque el cañón No para nunca Voy con el mega caballero Y con el principito Tengo que ir con todo aquí Voy con el cañón Por acá Y esto por allá A ver Ya vamos a empezar otra vez Es que estas cosas Me ponen muy nervioso Esto es Esto es pura acción ¿Vale? Defendemos bien Bien, bien, bien defendidito Madre mía Tiene que soltar eso Seguimos perdiendo Veinte segundos Me pongo muy nervioso Pongo el cañón por aquí Pongo el cañón por allá Defendemos Porque somos muy buenos El principito Tiramos su segunda torre Que ya es que no Pues aquí estamos nosotros Me pongo muy nervioso Me pongo muy nervioso Voy con el mega caballero Y él va a tirar Eso por ahí Vale Me parece increíble Voy a soltar el cañón por aquí Cañón Corre, cañoncito Eso es, eso es Defiende, defiende 800 de vida Estoy sorprendidísimo Somos increíbles Doble cañón Oh fuck Tengo que ir con esto No tengo cañón No defendemos Espíritu eléctrico No se puede Ha sido fallo mío Por el querer colocar la cámara Ha sido fallo mío Pido disculpas oficialmente De hecho voy a bajar un poco Porque estoy dándole aquí Mira, me estarán dando De recompensa Llegó el momento Del 2-1 Con la baraja Del suscriptor Número 5 Número 6 Creía que había Chance del 3-0 Os lo prometo Os lo prometo Que creía que había chance Te voy a ir con el cañón De ruedas Uff Este señor Viene Viene fuerte A ver si podemos Vale Perfectísimo Y él va con el arquero Mágico Bueno 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 Creo que tiramos Eso por ahí Eso por allá Voy a poner un cañón Aquí Y me dirás ¿Por qué? Por esto de acá Increíble El megacaballero Que entra Bueno El megacaballero Que entra Espectacular El megacaballero Que va a pegar por ahí Creo que No se la destruyo Pero de milagro Y voy a soltar El principito El megacaballero Que creo que No va a sobrevivir Tristemente No va a Voy A ver Que pasa aquí Vale Tranquilidad Voy a soltar El espiritillo eléctrico Y voy a soltar Un cañón Por aquí Bastante cerquita Tengo que decir Pum Pum Vale No dispara a tiempo Cosa que me pone muy triste Cosa que me pone Extremadamente triste De decirte Tiene bastantes Defensas Este señor Tiene Tiene un Una cuantía de defensas Bastante cuantiosa Cuanto menos Y ahí va Ya con la Lanzafuegos Evolucionada ¿Para qué? Para darme Fuegote Creo que la puedo matar Con doble bola de nieve Hola bola de nieve Que no llega Y ahora aquí Se complica un poquito La cosa Cañón Cañón Llega Cañón Eso nos va a hacer Dañito El espíritu eléctrico Que pega No me lo puedo creer La perdemos No me diga que la perdemos Por favor 294 No Le hemos tocado La torre todavía El rival El rival Le sabe Tengo que decirte El rival Le sabe Pero Yo no me rindo Aquí la vida Bueno Nos va a tirar La torre Como un campeón Nos va a tirar La torre Como un campeoncito Y nos sale Con bastante Defensa Mi objetivo Es defender Al principito Es mi mayor Objetivo De vida Oh Maga Voy a salir Con el cañón De ruedas Por aquí Dios mío De mi corazón Voy con un cañón Por acá Arqueros mágicos Por doquier Y voy con El mega caballero Esto que lo defiendo Esto que le pego 24 segundos Cañón Con ruedas Por aquí El cañonero Que le pega A ver si el principito Puede llegar A ver si el principito Puede llegar Y hacer un poquito De daño Ha llegado Y ha hecho daño Ha hecho dañito 10 segundos Chicos No os pongáis nerviosos Voy con doble barril De duende Me pongo muy nervioso Aquí Le hemos pegado Le hemos pegado Vamos Vamos Vale y ahora Mega caballero aquí A ver No nos pongamos nerviosos Que creéis que había perdido Yo también lo había pensado Yo también lo había pensado Mega caballero Que defiende Bola de nieve Que lanzo Vamos 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 Con tranquilidad Con tranquilidad Esto se defiende In the flyer Nayer 2,7 Esto que va por allí El cañón Que pega El cañón Que no deja de pegar Y ahora un cañón Que va a venir por aquí Y el tío hace pum Y me he confundido Porque claro Sale y defiende Sale y defiende Campeón Eso es Madre mía Lo más tenso Que he hecho En mi vida Mega caballero Que va a llegar Justito para pegarle Uff Madre mía El mega caballero Que empuja Mega caballero Que golpea Y un mega caballero Que podría gastar De 8 Pero no voy a hacer Madre mía Si ganamos esto Yo me retiro de la vida Yo me retiro de la vida Yo me retiro de la vida Me retiro de la vida 22 Lanzo una bolita de nieve Por allí ¿Cuánto le hacemos? No le hacemos Suficientemente daño Eso hay que tenerlo en cuenta Y necesito al mega caballero Apoyando por aquí El mega caballero Que cae El mega caballero 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 Madre mía Del señor Pero chicos Chicos Si esto no se merece Un like Que venga Dios Y acabe con mi vida Madre mía Estoy Estoy Eufórico Eufórico 20.000 puntos No sé que A ver Me debería comprar El icono Pero sé que puede Que a ustedes Os dé un Handermander No sé todas las cosas Que nos habrán dado Aquí 20.000 El principito Gracias por jugar Con el principito Es más malo que un padre Pero No, no La verdad que está Está roto Echamos otra tío Por los jajas Estaría muy bien Que ganáramos Contra el Lord Sabio No te voy a engañar Lord Sabio Buena suerte Los modales Son lo primerísimo Lo primero No sé si me estaréis Escuchando Porque estoy Bastante concentrado En nuestra labor De labores Voy a colocar Esto por aquí Que defendemos Bastante decentemente No ha llegado A pegar un golpe Y el cañón Que lo bloquea Lo suficiente El que dirá Te tengo controlado Motherfaka Pero aquí llega Nuestro caballero Que va a tanquear Como un campeón La bola de nieve Que no sé Por qué la he colocado Porque me va el riesgo Y de momento Seguimos intactos Ambos Bastante bien Por parte del rival Pero no va a poder Con mi increíble astucia Que será No hacer nada Va Con una mosquetera Yo voy con un cañón Con rueda Mi cañón Es todavía Más grande Y voy con un espiritillo Eléctrico Para confundir Bien jugado Por su parte Pero no contaba Con nuestra astucia De otro cañón Y encima Pum Pim Pam Voy a soltar El barril de duendes Ya Para que se gaste Lo que tenga Y voy a ir con esto Vale No han hecho Absolutamente nada Voy a colocar Esto de aquí Perfecto Que nos defendemos Perfectamente Increíble Ay que me muero De la emoción Defendemos Estupendamente Barril de duendes Ahora si que si No puede defender doble Si tiene doble Pues yo me voy a llorar Bueno Si que tenía doble La verdad Si que tenía Para que nos vamos a engañar Pero le hemos tocado Un poquito La torre Y de nuevo Empezamos Uno tres De elixir No me preocupa la vida Me preocupa La muerte Cañón de ruedas El cañón que entra por aquí Ven aquí No puede ser Bueno La hemos liado un poco Hemos sufrido daño Lo hemos sufrido Voy con barril de duendes Entonces Y con principito Y con espíritu A ver como defiende Decide comer daño Para no gastar el tronco Y gasta el tronco ahí Yo que gasto La llamada Increíble del héroe Para que tanque Y el caballero que llega Maravillosamente No me importa Voy con Un cañón en ruedas Por aquí Vale Vamos ganando Por el pelito De una gamba No te voy a engañar Voy a soltar El cañón por aquí Por si decide hacer Alguna travesura Y el cañón Que no va a terminar De pegar Por las moscas Voy con un mega caballero A ver lo que hace Principito También apoya Vamos a ver El principito Que sobrevive Y llega el caballero Para apoyar Esa torre Está fuertísima Mi amigo No está fuera Pero por poquito Bueno El elixir quemándose Desde hace 20 horas Y tú diciendo Samuel por favor Puedes no quemar El elixir Y yo te diré Te pedo disculpas Voy a gastar el elixir Aquí porque no tengo otra cosa Voy con el principito Por acá Y este amigo mío Que viene con la fuerza De un ciclón Lanzo mega caballero En la izquierda Porque no tenía otra cosa Que hacer Voy con esto por aquí Vamos a ver El elixir Que gastamos Y le hacemos dañito No le hacemos nada de daño Por si las moscas El mega caballero Que pica en la izquierda Impresionantemente Que tengo que decirte Bueno Ha hecho dañito Ha hecho dañito Vamos con mega caballero Ahora a la derecha ¿Por qué? Porque el que no apoya Pues no apoya No hay otra cosa Que decir aquí A ver Pum Y dañito Buena partidita Y GG Amigos míos A ver Sé que no hemos jugado Legalmente En Clark Ranked O en como queráis llamarlo Pero nos hemos llevado Nos hemos llevado Muchas cosas Porque hemos jugado Muy bien Creo que es la baraja Favorita del rival Que tengo Bueno Del rival de suscriptor Porque nos han dado Muchas cosas Y bueno Recompensas Tendremos aquí 20 trillones Mis dieces Mis likes Y lo que queráis